buenas noches amigos de la pesca buenas noches amigos de poco pique hoy vamos a armar una línea tradicional de pejerrey la cual va a constar en su armado de llevar 6 balines 5 y medio 6 balines 5 y medio los mismos van a estar agujereados pueden usar un clavo lo calientan con una pinza y los agujereos es fundamental esto es fundamental para esta línea porque es una línea que va a trabajar sin puntero sin bigotera tres bollas y ahora le vamos a pasar a detallar los materiales que vamos a usar y el armado de la línea espero que le sea útil bueno para el armado de esta línea vamos a utilizar una amarillón 3 bollas yo ahora utilicé unas bollas que tenía de quilla pero ustedes pueden usar de este tipo pueden usar chupetona o pueden usar tipo cometa que andan muy bien para el pejerrey vamos a usar dos rotores tres anzuelos número uno vamos a utilizar tres plomitos de lastre y les voy a detallar cómo está armada la línea el esmerillón si vamos a poner el esmerillón para no hacer 10 o 15 centímetros poner un pilotín para que la línea no sea tan larga acuérdense la parte que marca el pique de la boya va hacia la caña hacia nosotros perfecto es decir mosquetón el esmerillón perdón el esmerillón acá viene el mosquetón de la caña primera boya como la vamos a armar mostacilla balín de cinco y medio agujereado ponemos una mostacilla otro balín de cinco y medio agujereado mostacilla mostacilla rotor brazo helada de 35 perla y nudo acá tenemos la primera boya vamos a la segunda es la misma operación nudo a 1.15 separación 1.15 de boya a boya mostacilla balín cinco y medio agujereado otro balín cinco y medio agujereado puede ser de poner una mostacilla adentro dos mostacillas afuera rotor mostacilla nudo y brazo helada que la vamos a tener a 30 centímetros la del medio a 30 centímetros acuérdense por favor de todas las brazo heladas de colocarles las 30 un plomito así la brazolada trabaja bien abajo con el agua y si no le ponemos el lastre con la correntada y más si estamos dejando garetear la línea el anzuelo sube y no va a trabajar bien la brazolada no van a tener pique y ahora vamos a armar la tercera boya acuérdense de esta a la tercera un metro quince si bueno separación un metro quince hacemos un nudo esta línea terminada va a tener dos metros ochenta terminada va a tener dos metros ochenta así van a pescar cómodos tanto embarcado como de costo hacemos nudo y hacemos la operación colocamos dos mostacillas dos mostacillas un balín cinco y medio agujereado pasamos el balín boya pasamos la boya colocamos una mostacilla colocamos el otro balín cinco y medio agujereado si como lo pueden agujerear con un clavo un clavo y la pinza los presionan sobre una madera y van a lograr agujerearlos si colocamos el segundo balín lo llevamos a la boya ponemos dos mostacillas más con un mostacillas más perfecto si en la tercera boya una vez que hicimos toda esta operación mostacilla balín mostacilla mostacilla balín mostacilla vamos a cerrar el nudo si hacemos un nudo de cuatro vueltas tres cuatro acuérdense como explicamos la otra vez como cerramos los nudos que quedan muy prolijo pasamos un nylon así pasamos un nylon por el medio del nudo lo tomamos lo volvemos a juntar con el mismo nylon y vamos tirando de a poco y vamos cerrando el nudo ahí está nudo cerrado dijimos que la última boya la brasilada tenía que estar 25 bien yo acá tengo la medida 25 colocamos el anzuelo número 1 acuérdense por favor de colocar un lastre así la brasilada trabaja bien en profundidad cerramos el nudo tiramos cerramos cerramos el nudo ajustamos un poquito cerramos bien el nudo cortamos el sobrante bueno que van a lograr con esta línea que van a poder lanzar más lejos por el peso de los galines en las puntas de la boya y las boya van a trabajar a media agua es decir que van a estar muy sensibles al pique es decir que cuando tengan un pique la boya va a estar muy sensible con el peso que tiene en la punta de la boya si la parte que se busca bueno vamos a mostrar la línea terminada la solada de 25 la primera con un lastre por favor mostramos cómo está armada la primera mostacilla balín 5 y medio mostacilla mostacilla balín 5 y medio dos mostacillas cerramos los nudos y ya nos queda la primera brazolada si acá tenemos la primera brazolada a un metro 15 volvemos a hacer la misma operación mostacilla rotor mostacilla balín 5 y medio mostacilla en el rotor la brazolada a 30 centímetros la del medio y la primera la nueva operación nudo mostacilla rotor mostacilla balín 5 y medio rotor brazolada de 35 centímetros balín dos mostacillas y colocamos el esmerillón bueno amigos esta línea va a funcionar muy bien es una línea que las boyas van a trabajar a medio agua y van a estar muy sensible al pique espero que le haya servido y para la próxima les prometo una línea de tres boyas con trampa en brazolada si lo que hicimos la trampa sobre la misma madre esta mela vamos a hacer con la trampa sobre las brazoladas bueno esperemos que pase un rápido esta cuarentena así podamos salir a pescar un saludo grande a todos a quien le gustó que le de un ok nos vemos en la próxima un abrazo a todos